Los relatores Que tenía dos pilotos para marcar Y Arezzo se fue sobre una punta Y Abel entró cambiando por el centro del ataque Absolutamente descuidado Le abrieron la puerta a los zagueros Llegó para definir contra el arquero Que tomó tiempo Para elegir donde Para hacer un movimiento de cintura notable Y después frente a la Cataldi Decidió haciendo explotar A los hinchas que llegaron al campeón Abel, una joyita el gol Abel Hernández La frialdad que le da Que tienen los jugadores que poseen El don de la calidad La tranquilidad para definir en un espacio En lo que muchos jugadores Intentan patear rápido Tiene un enganche para liberar El mejor cuadro de todos El cuadro de poder definir con la pierna izquierda Danubio muy abierto Con enormes problemas también Para contener a las diagonales que tira Arezzo Él genera la jugada que define Abel Hernández Señor es un golazo en la definición Y una velocidad, la ejecución Porque es una pelota larga Arezzo mete una asistencia espectacular de cabeza Queda un hueco enorme Entre zagueros, volantes Y ahí lo capitaliza Abel Que después tiene la jerarquía Para meter un enganche Para no apurarse Para no resolver rápido Para meterla contra el palo Esto le sale redondo a Aria La ubicación de Abel por adentro Pegaron justificado arriba 1 a 0 Golazo Oti Con olor 8-90 Acá va a venir el tiro libre que va a hacer Peñarol El Pato Sánchez O mida Menose Que está en el punto penal Con Abel Hernández y con Rak Rossi al otro lado Tiró hacia Abel Le está a gol 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 De Peñarol Otra joyita de Abel Hernández Rak fue a buscarle el primer palo El tiro libre fue del Pato Sánchez Rak cabeció Y Abel 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 Hernández Otra vez Repite a los 28 A los 28 del segundo tiempo Para marcar el segundo de Peñarol Para correr el telón del partido Para que se pare el campeón del siglo La joya Abel Hernández 2 a 0 La pegada del Pato Sánchez En el tiro libre Después Esa pelota que se peina en el primer palo Y solo eh Pero solo solo Sin marca de nadie Abel Hernández Al lado del arquero Pone la pierna derecha Tarde para que Abel se reencuentre con el gol Y la victoria de Peñarol Ahora lo liquida Un primer cabestazo Que termina de desarmar A la defensa de Danubio El primer cabestazo es de Rak Él ataca Hablo de Abel Ataca el segundo palo Claro Esa primera intervención de Rak Hace que el que lo tenía que seguir Abel Hernández Se quede mirando a la pelota Segundo gol de Abel Hernández Totalmente recuperado Golazo de Gololón Port 8-90 El primer cabestazo es de Rak